Una hermosa nota hoy, una nota con un final feliz, un milagro. Por fin María Paz Goretti Centeno, ella está con nosotros. Bueno, tuvo un accidente, estamos con Cecilia, con Bernardo, su mamá y su papá, que bueno, en principio me imagino no pueden creer este milagro, pero queremos saber, bueno, cómo pasó todo ese día, si nos podés contar un poquito. Perfecto. Estábamos pasando un almuerzo familiar, la verdad que ya nos estábamos por ir y nada, estábamos todos adentro en casa, yo había controlado que estén todos, pues los estábamos mirando permanente, estábamos recién mudados y bueno, casa no era en nuestro domicilio, entonces uno estaba más atento. Este, nada, vimos que no estaba, la fuimos a buscar y la encontramos en la pileta. Este, perdón, pero es muy fresco todo el accidente. Así que, nada, fuimos a, en ese momento, lo que hace uno que no tiene experiencia y que no sabe qué hacer, atinamos a llevarla al hospital en auto en la desesperación. Bernardo es médico y bueno, él le dio los primeros auxilios, hizo las maniobras para reanimarla, estaba sin pulso, tampoco respiraba. No sé si querés contarles vos un poco. Sí, en realidad, digamos, quien la encuentra a María Paz es el tío Felipe, la encuentra en la pileta, evidentemente, la saca rápidamente, da aviso y bueno, me la entrega en brazos y en ese momento, nada, busqué rápidamente, digamos, un lugar firme, digamos, para colocarla y empezar la reanimación cardiopulmonar y obviamente, al mismo tiempo, pedir, digamos, a que se solicite una ambulancia que pueda, digamos, dar cuidados intensivos a niños, que eso otro de los tíos se encargó. Y bueno, por providencia divina, después de unos minutos que yo había empezado a reanimar, apareció una neonatóloga, que es, evidentemente, digamos, especialista en estas cuestiones, en niños, un poquito más chiquitito que Paz, pero bueno, especialista al fin. Mariela Peretó. Mariela Peretó, que es vecina. Sí. Uno de mis hermanos estaba afuera esperando la ambulancia, la policía, y ella estaba por entrar a su casa, vio que había un móvil de la policía y se le ocurrió, yo hablé después con ella y me dijo, por esas cosas de Dios que están en su providencia y que uno no sabe por qué, y dijo, bueno, ¿por qué no les pregunto? Y le dijo, soy médica, te puedo ayudar, y entró, nosotros no entendíamos cómo fue que terminó ahí, nos enteramos días después, y bueno, eso fue lo que hay. Sí, fue muy importante, digamos, la participación de Mariela, porque, digamos, ella está perfectamente entrenada para estos casos, y ella evidentemente advirtió, digamos, que ella estaba en una posición emocional mucho mejor, digamos, como para liderar la reanimación, y lo hizo, y lo hizo muy bien, y de hecho fue de mucho consuelo la participación de ella, porque después de unos minutos, digamos, en los que ella participó, ya nos dijo, digamos, que Gore ya estaba respirando y que tenía pulso, y la verdad que eso fue de mucho ánimo para los días posteriores, ¿no? Porque sabíamos, digamos, que en ese momento ella había salido del paro, y bueno, también después la referencia de los médicos en el hospital, que nos refirieron lo mismo, y que también ella lloraba, y que se movía, y fue de mucho consuelo para los días siguientes, sobre todo los primeros, que fueron los más difíciles. Sí, tal cual, que uno no sabe qué esperar, y bueno, esperábamos algún tipo de daño, justamente por ese paro, por la falta de oxígeno, y acá la vemos. ¿Cuántos días estuvo internada? Fue de domingo a lunes, sí, nueve días. Pero la verdad es que, ¿qué es mi amor? Hola. ¿Qué? Hola, Dessy. Hola, Dessy. Hola, Dessy. La verdad que el miércoles ya tuvo muchos avances, porque le sacaron el tubo de oxígeno, y ya pudo, incluso probó comer, y la pudimos sentar, ¿qué es mi amor? Que ya se mantuviera sentada, y que pudiera mantener su cabeza, y todo, nos daba indicios de que, bueno, si había lesiones, no eran tan graves, así que eso fue, a partir del miércoles empezamos a respirar más. ¿Se siente, se sintió en ustedes, estas oraciones, esta fuerza de la gente, estas cadenas que se hicieron? Totalmente. El día domingo, la verdad que estuvimos muy shockeados e intranquilos, el domingo a la noche también, no pudimos dormir en ningún momento, y realmente el lunes fue una paz que invadió a toda la familia, con muchísima, pero muchísima tranquilidad, y confiados en que, bueno, en que esto había sucedido, Dios lo había permitido por algo, y no dejaban de llover mensajes y palabras de todos lados, realmente, no exagero, han rezado de Oriente a Occidente, nos llegaban mensajes de Catar, de Tierra Santa, de un montón de lugares, incluso desde Islandia, en todos lados, realmente, se acercó gente al hospital, tuvo el gesto amoroso de acercarse y saludarnos, decirnos que estaban rezando hace un montón, la verdad que eso nos conmovió un montón y nos dio muchísima paz, que era lo que también necesitábamos. Realmente, no, es un milagro que esté así, y se debe a todas esas oraciones de tanta gente comprometida. Y también el nombre, ¿no? Hacemos alusión, porque por ahí los medios nos confundimos y tomamos a Goretti como su apellido, su apellido es Centeno, pero contanos la historia del nombre también. La verdad que el nombre iba a ser María Paz Sola, y decidimos, la verdad que me gustaba Goretti, me parecía que por la vida que había tenido la Santa, Santa María Goretti, me parecía que tenía mucha fuerza, mucho carácter, y bueno, le pusimos Paz Goretti finalmente, una mezcla, no todos lo entienden. Goretti es un apellido, pero bueno, ya habíamos escuchado en otros países que se usaba como nombre, nos encantó, y bueno, es nuestra Gore. De hecho le dicen Gore. Gore, sí, sí, sí. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? Está chiquita, tiene un año y ocho meses, pero la vemos que es por demás simpática. Sí, bueno, Gore es una chica realmente muy alegre, simpática, y le encanta, digamos, hacer todo lo que sus hermanitos más grandes hacen, le encanta la música, le encanta bailar, y bueno, es nuestra consentida. Bien, exactamente, la consentida de todo San Rafael, así que gracias, sabemos que son momentos difíciles, llegar a casa, procesar todo lo que pasó, así que les súper agradecemos estos momentos, estamos muy contentos, y bueno, ahora disfrutar todo en familia. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes también que lo transmitieron, y eso llegó a que más personas se puedan unir a rezar por ella, estamos convencidos que por eso estamos hoy acá, sí, es que Dios nos permitió ese milagro, y también queremos agradecer a todos los servicios que se nos fueron dando desde la policía, la verdad que actuó muy bien, se los veía preparados para una situación así súper shockeante, de hecho creo que los dos policías que llegaron primero quedaron muy afectados, porque estuvieron en permanente contacto, la verdad que súper súper bien, y bueno, todo, a Mariela Peretó, que le salvó la vida prácticamente, y a nosotros nos dio paz, esos tres días que fueron fatales, y a todo el servicio médico, la verdad que no solo, esta mañana lo dije en una nota, y por eso aceptamos también dar estas notas ahora, siendo tan fresco todo, pero queríamos agradecer realmente, no solo en lo médico, sino en lo humano, que por ahí la familia que está afuera sufre un montón, e incluso ella, en terapia intensiva uno no puede estar todo el tiempo, los tiene que dejar a la noche, los tiene que dejar al mediodía, durante largas horas, y la veíamos muy contenida, todas con un trato muy amoroso, así que la vimos tranquila ella también, y eso es muy importante, porque son también cosas que quedan para la familia, y para ella que estuvo solita ahí, que esté acompañada, que esté con ese calor humano, para nosotros es tan importante como la medicina. Sí, yo también, digamos, sumarme a esos agradecimientos, la verdad que todo el hospital, la verdad que funcionó muy bien, todo el equipo de enfermería, obviamente le damos también los médicos, la quinesióloga, que realmente era amorosa, el servicio de limpieza, los camareros, todos, la verdad que excelente, y quisiera pedir dos cosas, una es rogar a todas las personas, digamos, que tengan piletas, en las cuales, digamos, haya niños a la vuelta, en algún momento, que por favor la acerquen, se lo rogamos, y también, digamos, queríamos remarcar, digamos, la importancia de que todas las personas estén preparadas para hacer reanimación cardiopulmonar, ¿no? Ese es un tema clave, y creo que todos tenemos que estar preparados. Justamente en esta semana, que Paz estaba internada, resultó lo mismo con otra, con otra nenita, no en una pileta, pero fue el personal policial que pudo salvar. Sí, 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 sí. Tal cual, de hecho, en algunos medios, creo que se mezcló la noticia, y realmente, lo digo como mamá, yo creo que si no estaba mi esposo, yo la verdad que nunca le presté la debida importancia a saber hacer ese tipo de maniobra, la historia hubiese sido otra, sin ser extremistas, o sea, era otra la historia, con vida o sin vida, pero esos minutos son claves. Tener la capacidad y el control para no solo dominar la situación, sino saber qué hacer en esos minutos que te salvan la vida y te dan mejor calidad de vida después. Exactamente. Gracias. 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 Gracias.